hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino's in spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar fotos o imágenes eliminadas de su whatsapp que tengan en su iphone en esta oportunidad vamos a mostrarles un ejemplo aquí vamos a buscar una persona un contacto que yo tengo por acá que en este caso es mi tía mónica que vamos a buscar el contacto y luego de encontrarlo vamos a tratar de eliminar alguna fotografía que tengamos en esta conversación que nosotros tenemos una fotografía como por acá aquí hay varias entonces bueno aquí podemos visualizar las fotos que nosotros tenemos por acá esta fotografía como pueden observar se trata de dos niños dos babies que bueno en este en este caso vamos a tomar de ejemplo simplemente la seleccionamos y luego le damos en eliminar ahora le damos a la papelera para poderla eliminar y le damos nuevamente donde dice eliminar para mí de igual manera si nosotros enviamos alguna fotografía y le eliminamos para las dos personas pues también en este caso vamos a poder recuperarlas así que pues nada en este caso les voy a enseñar a recuperar esta información de una manera súper fácil y súper sencillo así que comencemos pero chicos en este caso para poder recuperar las fotos eliminadas de whatsapp que hayamos tenido en alguna oportunidad en nuestro iphone vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share uldata para ios recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo simplemente lo descargan lo instalan y cuando se cree el icono en el escritorio después de obtener después de obtener después de obtener la licencia le damos clic al botón que dice ejecutar como administrador una vez acá dentro del programa de uldata vamos a poder visualizar que tenemos cinco opciones para escoger podemos recuperar información de iclub con nuestra cuenta de iclub ok como por ejemplo fotografías por ejemplo no de whatsapp pero bueno distintos elementos también podemos reparar el sistema operativo si tiene algún inconveniente por ejemplo el logo de la manzana de apple la pantalla negra etcétera también podemos restaurar y respaldar alguna aplicación alguna red social como por ejemplo whatsapp line biverr wechat etcétera y bueno tenemos estas dos opciones restantes que son las que nos interesan la primera opción es la de recuperar datos desde el dispositivo ok si tenemos información dentro del dispositivo ok podemos recuperar esa información por ejemplo le podemos dar clic acá tenemos que tener el teléfono conectado a la computadora fíjense que acá me detecta el iphone ok conectado por ejemplo iphone 6s y ya luego acá podemos seleccionar los distintos elementos pero a nosotros nos interesa es la opción de las fotos de whatsapp por eso vamos a seleccionar únicamente la opción que dice whatsapp y archivos adjuntos sin embargo tengan en cuenta que también vamos a tener una última alternativa que es la que yo recomiendo en este caso que es recuperar desde itunes desde una copia de seguridad que hayamos hecho con itunes y esto es bastante interesante porque aquí también podemos recuperar esas fotos eliminadas de whatsapp por accidente mediante la copia de seguridad simplemente seleccionamos la opción aquí nos va a aparecer una lista de copias de seguridad que en su oportunidad hemos realizado las fechas de cada una de estas el dispositivo la versión absolutamente todo y ya cuestión de seleccionar lo que viene siendo dicha copia de seguridad le damos clic en siguiente y también vamos a seleccionar los elementos que en este caso sería whatsapp y archivos adjuntos luego le damos clic al botón que dice iniciar análisis de igual manera el programa de tino share full data se va a encargar de analizar toda la información y ya sería cuestión de esperar a que el proceso finalice y bueno chicos ya después de haber finalizado el análisis aquí nos va a aparecer todas las fotografías que en alguna oportunidad hemos tenido en whatsapp y bueno por cualquier razón hemos borrado o eliminado ya sería cuestión de seleccionar aquellas fotos que nosotros deseamos recuperar ok y una vez de seleccionar las que podemos seleccionar las todas podemos seleccionar algunas ya eso dependiendo de cada quien ya luego le damos clic al botón azul que dice recuperar al pc para que esta manera podamos recuperar esas fotografías eliminadas y lo vamos a hacer directamente en la computadora ya sería cuestión de seleccionar una ruta de acceso como por ejemplo el escritorio le damos clic en aceptar aquí se va a hacer la copia de seguridad de esas fotografías que hemos eliminado y listo ya acá como pueden observarse que en una carpeta con el nombre de old data ya podemos darle clic acá donde dice aceptar y cerrar el programa de tino share full data for ios seguramente la carpeta automáticamente se va a abrir después de haber realizado la recuperación sino de igual manera podemos abrir la carpeta de manera manual aquí vamos a tener el nombre del dispositivo a la que se le hizo la copia de seguridad donde pudimos recuperar las fotografías vamos a tener la fecha en la que hicimos esa recuperación la fecha y la hora lo que hemos recuperado los elementos que en este caso fueron archivos adjuntos de whatsapp o fotografías de whatsapp aquí como pueden observar carpeta de fotos y aquí vamos a tener las fotografías vamos a poner esto un poco más grande para que la puedan visualizar y bueno y como pueden observar se han logrado recuperar las fotografías incluso podemos abrir las fotografías simplemente le damos doble clic y bueno chicos y como pueden observar esta fotografía que hemos logrado recuperar es la misma que anteriormente hemos eliminado por accidente así que pues en el vídeo yo se los dejo hasta acá de igual manera recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo para que puedan descargar instalar el programa etcétera etcétera recuerden también que soy carlos vallejo del canal de tino ser spanish muchas gracias y hasta pronto bye bye y